El talento lo trae en las venas, el corazón lo entrega en cada una de sus presentaciones. Con su nuevo material discográfico, te hipnotizará con su sensualidad enigmática. Ella no llora por llorar, pero siempre pudo ver que tú eres lo más importante en su vida. En el Festival de las Estrellas de Amor 95.3, Ana Victoria. Es un segundo de tu tiempo, tu eternidad. ¿Qué manera tan absurda de amar? De risa, llanto, de morada, desamor. Cuatro pasos adelante y cuatro atrás. La sombra de este amor se está mezclando con la oscuridad. Tu duda me hace mal, me atormenta, me hace delirar. Del hilo de un quisado y colgada a punto de caer. La sombra de este amor se está volviendo pura oscuridad. No, 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 no. Yo siempre pude ver la luz de tu mirada. Él es tan especial que me cuesta explicar a tanto amor. Qué extraña sensación, me vuela el corazón. Si imagino que tú te apareces aquí en mi sillón. Cómo voy a soñar si ni sabes quién soy, ni conoces mi voz. Que me voy a inventar para dejarte ver que yo existo también. Y que estoy tan enamorado de ti. Sé que soy y que no, que no dudes que siento el cielo. Al cantar de ti, cantarte a ti. Te cuento que aquí estoy, soñando con tu amor. Sé que es tonto decir que yo quiero estar frente a ti. Pero tú ni me ves, ni imaginas que estoy invadida de ti. Que besé con tu amor y tu voz al hablar que me inquieta la piel Y es que estoy tan enamorada y se cansó Y que la vida me siento al cielo al cantar frente a ti Contarte a ti Yo siempre puedo ser la luz de tu vida Eres tan especial que algún día estaré junto a ti Gracias, yo te amo a ti